La Asociación Marchena de Arcos vuelve a organizar este año junto a la colaboración del Ayuntamiento, la que se convierte en la cuarta edición de la Halloween Party a celebrar la tarde del 31 de octubre a partir de las 6 y media en el Parque de la Princesa. Este año se anuncian novedades. Habrá concurso de disfraces infantil con un jurado y se darán tres premios. Al mejor personificado, al más terrorífico y al más original. También habrá una categoría de adultos con premio al más terrorífico. En la fiesta actuará el Club Rítmica Martia con una coreografía especial de Halloween. También habrá animación con un bingo musical por parte de Andrea Show, música hasta fin de fiesta con mascados producciones y servicio de barra con bebidas y montaditos con precios populares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!